Un desesperado llamado llegó a extra normal, los propietarios de un viejo bar están horrorizados por lo que sucede necesita. Acudimos al llamado. Se dice que hace muchos años en el segundo piso de un antiguo centro nocturno situado en la ciudad de Guadalajara se jugó a la Ouija, abriendo portales demoníacos y liberando entidades de bajo astral que quedaron atrapadas en los espejos de este lugar que actualmente funciona como bar. Y son los encargados de este sitio que piden nuestra ayuda. Entonces aquí el lugar a donde vamos. En este lugar se dice que encontraron una Ouija en la parte de arriba. Entonces se siente la vibra desde la puerta. Nos comenta que la gente pasa y de repente lo repele la energía. ¿Cómo nos sienten en el lugar? Se siente pesado, perdón, Miguel, pero toda la cuadra. Súper pesada toda la cuadra. Yo me siento incluso hasta que me han hecho así para atrás. Está bien, pero bien fuerte esta situación. Estaba pensando yo que esa situación afecta a los negocios que están al lado. Eso no lo pueden progresar, ¿no? Sí, pero finalmente los negocios se ven afectados. La gente que va de repente también la energía con la que llegan, pues de repente no es la más buena, la mejor. Entonces el lugar se siente como un cúmulo de energía, como un centro de energía. Estás hablando de cosas mayores. Si ya jugaron con la Ouija, activaron esos puntos y abrieron algún portal. Abrieron portales. ¿Trajeron algún demonio o entidad oscura? Ahí está. Se siente. Yo no sé si una cámara puede voltear tantito, pero vean la oscuridad que se siente desde que llegas, Miguel. Se siente, fíjate que nos estamos acercando y se va sintiendo como una frialdad y que va saliendo de adentro. Vamos entonces a entrar. Listo. Adelante. Listo. Mira, acaban de poner las velas y ya se están moviendo las flamas hacia la entrada. Tania nos comenta que ella ha sido testigo aquí de fenómenos extranormales. ¿Tú has sentido en carne propia lo que sucede aquí? Así es. ¿Qué pasa aquí? Precisamente con los clientes y con nosotros también trabajando, hemos visto, pues no figuras humanas, pero hemos visto sombras pasar. Toman ya cuerpos humanos y se hacen pasar por clientes inclusive. Ahí es, Miguel. Estando a punto de cerrar una vez, estábamos en una mesa de aquel lado de la esquina y yo vi a un cliente, me pidió servicio y le dije, ah, dame un segundo, voy al baño a hacer una limpieza y regreso y te tomo el pedido. Claro que sí, era joven. Vuelvo y ya no estaba la persona sentada. Le comento a mi compañero, oye, el cliente que estaba sentado ahí, Tania no ha llegado a nadie. Y yo, es que yo lo vi claramente que estaba ahí. Era un cliente. ¿Cómo era físicamente? Era joven. Y precisamente, pues, la mayoría de las personas que se accidentan aquí en la avenida son personas jóvenes alcoholizadas. O sea, que puede ser, mire, que los accidentes de allá afuera tengan repercutido a este lugar donde hubo una ouija, donde jugaron ouija, donde hacen todo este tipo de rituales en el que finalmente atrae las energías. Donde quedaron, cuando se jugó con ouija, quedaron puertas abiertas, entiende, abrieron portales. Y pueden haber quedado allí algunos espíritus. Pero también yo recibo, desde que llegué, que casi no podía entrar, alguien que me estaba como aventando. También puede ser gente que visitaba este lugar que ya no están, entiende. Entonces, ellos no están en este mundo y vuelven al lugar. Pero nuestra especialista asegura que en este lugar no estamos solos. Allí mismo, yo estoy mirando, hace rato, un muchacho joven, desde que llegué, que te dije, mira cómo me mira. Hay un hombre que me está mirando así, es una gente joven. ¿Dónde está la cortina roja? Roja, ahí yo siento que esto está muy, muy, muy fuerte ahí. Y él se esconde ahí, se cobija ahí atrás. Ahí aquí se siente ya diferente el calor. Aquí ya no hay que decir, un poco más quieta, más quieta situación. Dice que por aquí, que venga por aquí. ¿Qué hay aquí? Es una oficina que, por cierto, no usamos, ya que se sienten energías muy fuertes. Lo están llevando para allá arriba. ¿Quieres que subamos? Podemos subir. Vamos a ir subiendo. Allá arriba me siento. Y precisamente hay objetos que nosotros realmente no hemos querido mover, porque son como, para nosotros, señalizaciones de no subas, no subas. Y realmente se escuchan a veces ruidos, estamos ya en silencio después de tanta gente. Sí, discúlpame, Tania. Vamos a subir porque queremos conversar contigo. Sabemos que tú vives ahí, que ahí te esconde. Entonces, pues bueno, queremos conversar contigo para darte camino, para ayudarte, para que tú subas el plano normal donde está nuestro señor. ¿Hay algo adentro ahí? Sí, 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 sí. Mira. Ay, por Dios. Su madre, su madre, su madre. Ya empezaron ya. No te estoy diciendo que está ahí. Vete para acá, Tania, vete para acá. Ven, si no voy a hacer que te vaya. Sí. Vete para acá. Y está enfurecido. Vamos a subir. Espera, espera. Con cuidado, yo con cuidado. Tania, ¿se escucha dos cosas aquí arriba? Sí, movimientos. A ver, chaval, voy a subir ahí. Con cuidado. Ay, voy a esqueletar las escaleras así. Está ahí, está ahí. Pero, ¿por qué le tienen puesto estas cosas? Para que no haya ingreso. Para que nadie se meta. Así es. Ah, chaval, eso. A ver, estoy. Ven, cuidado. ¿Puedes subir conmigo ahí? ¿Ustedes dos? Vengo. Mira. Es que está lleno de cosas acá adentro. Aquí guardan todo. Ahí se está. ¿Se escucha algo aquí arriba? Es una energía muy fuerte. Él está ahí. Que nos diga su nombre. Si quiere que lo ayudemos. Los vamos a ayudar. No lo vamos a dejar aquí. Sí. Sí. Saben cosas aquí adentro. Suena como algo que hable aquí. Voy a bajar. Baja. Está feo aquí arriba. A ver si quiere decirnos su nombre. Para ayudarlo. Cuidado, cuidado. Sientes como que te van a aventar aquí de las escaleras, ¿sí? Sí. A su madre. Le tiene loca. Vamos con razón, no sube. Yo quiero preguntarle porque me siento que me dice Moisés. 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 ¿Conocen algún Moisés? No. Ok. Dice que se llama, él se llama Moisés. Yo quiero preguntarle, quiero saber. Bueno, Moisés, aquí estamos, te queremos ayudar. Porque me dice que Moisés, yo siento que me dice que se llama Moisés. Tiene unos 26 años, 26 años relativamente joven. Donde él vive aquí, él venía aquí, tomaba, fíjate. Él venía aquí antes, tomaba, fiestaba y demás. Yo pienso que usted no pensaba en estar aquí cuando ese muerto ya venía aquí y visitaba. A ver, si está de acuerdo con lo que vamos a hacer, te vamos a poner vela, un vaso de agua. Eiffel, lo que se sabe, no se pregunta. Y está contenta porque estoy yo aquí, porque estamos aquí nosotros y porque le vamos a ayudar. Perfecto, perfecto, te vamos a ayudar. Vamos a poner una velita. Yo quiero que tú, aunque sea una vez a la semana, aquí hay un altar, hace falta un altarcito aquí. Una vez a la semana le vas a poner una velita y un vasito de agua para que te ayude y le pide la ayuda. Dile, yo no conocí a tu familia, pero ya que estás aquí, te vamos a ayudar para que se te ponga esto, porque esto se te pone malo a veces, ¿me entiendes? Que no entra la gente como es y si vienen, vienen gente pesada y ellos mismos te tienen esto revuelto. ¿Por qué te veo como conluida, Tania? ¿Por qué te veo como...? Pues porque es alguien joven, yo lo entiendo quizá y... Buenceso se llama. Y quisiera ayudarlo. ¿Pero qué? Se le presenta mucho a ella porque sabe... ¿Qué hay acá atrás? Son los baños de hombres. La puerta, la puerta, la puerta, la puerta, ¿por dónde se irse? La puerta está llenando. Tenemos que salir. Échalos, 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 échalos. Sí, sí, sí. Quiero saber si eres tú, Moisés, eres tú. Al parecer, la energía de Tania combinada con la de nuestra especialista atraía a las entidades de este lugar. Es que nos han tirado veladoras y las veladoras también que hemos puesto nos las han ennegrecido completamente. Un momentito, con el permiso de lo que hay aquí, yo quiero saber porque yo sospecho que es como un demonio. Aparte de los muertos, de Moisés, hay otra cosa que no es normal. Es, yo quiero preguntar, si aquí hay un demonio. ¡Ay, mi madre! Ya eso es para el maestro Octavio. ¡Ay, Dios! Esa traza Tania. Cuidado con esa cosa. Tenga cuidado, tenga cuidado. Mira, todos los chavalomos para arriba. Aquí hay más que un espíritu. ¡Ay, mira, ya empezó a moverse todo! Hay un demonio aquí. Vamos. Tío, ¿estás escuchando arriba? No, pero eso es para la mujer. Cuidado. Vamos a ver, Tania. Arriba, ¿eh? Cuidado. Vamos a salirnos aquí mejor. Cuidado, Tania, ¿eh? Sí. Pasa en el medio. Gracias. ¿Qué se escucha? ¿Qué mancha? No, descarta. Sí. Bueno, por ahí. Pasa en el medio. Mira cómo se mueve. Es como si alguien no hubiera salido, parece. Sí, salieron delante de nosotros. Peso. Ay, siento mucha pesadilla. Ay, siento mucha pesadilla. No, no, sientes pesadilla. Sientes pesadilla. Sientes pesadilla. Es una muchacha. Es una muchacha más o menos. No es muy alta. Es más o menos de este tamaño aquí. Es una persona delgada. Chica, yo te pregunté, ¿qué tiempo tú llevabas aquí? A esta muchacha o la estrangularon o la asfixiaron aquí, pero no fue ahora. Hace años, años, y ella es, se siente dueña de esto aquí. ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? Yo soy la dueña de esto. Quiero saber si estoy diciendo la cosa que no son. Es bien. Ella vive en ese baño. Ella entra, ella sale, y antes de ustedes venir a trabajar aquí, ya ese espíritu, ¿entiendes? De años, años atrás. Sí. Mi aposita Francisca, pero una versión más fuerte de ella, y la sacaste y casi nunca. ¿Se escuchaste? Sí. No, no, pero qué sentimos. Ay. ¿Escuchó su nombre? Ay. No, no, fue una cosa de allá. Ay. Como me están diciendo que me calle, ella, que no hable, si tengo que hablar. Si tengo que hablar. Ella, quiero ponerte el, esto te va a proteger, no vas a coger miedo. Voy a ponerte esto en la mano, así en tus manitas. No tengas miedo, Tania. Pon tus manitas. A ver, bajar un poquito así. Quiero que te relajes completamente. Completamente relajadita. A ver, dime qué tú sientes, si sientes algo. Sin pena me vas a decir qué sientes. Si te hablan todo lo que tú sientes, dímelo. Sigo sintiendo mucha pesadez. Ajá. Y me están dando ganas de llorar. Me están dando deseo de llorar. Vamos a rezar, vamos a pedirle para que él pase al otro lado. Pero antes de eso, párate, párate. Quiero, quiero ponerte fuerte, no quiero que. Voy. Escucha. No sé qué es. Es escuchar, pero no es como... No, no, no. Ya, ya ahí atrás. Yo te sienta bien. Cuidado, Joe, cuidado. No, no es nada. Que me calle, que sí que me importa. Quiero que te pase la tristeza. Uno, tres, cuatro. ¿Te sientes mejor? Entonces vamos a rezar para que él se vaya. Joe, vamos a rezar. Vamos a rezar. Tú también ayúdanos. Vamos a pedirle... Vamos a pedirle a un Padre Nuestro, a un Ave María, para que él se vaya. Padre Nuestro que te esté en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Señor. Perdone nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor. Líbranos de todo lo malo. Amén. Dios te salve, María llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Yo estoy entre Jesús. ¿Qué pasa? No puedo rezar. ¿No puedo rezar? ¿Por qué no puedo rezar? No sé. Se me olvidó. ¿Qué te olvidó? Vamos a rezar conmigo. ¿Yo quiero ayudarme? No, 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 no. Vamos a rezar. Vamos a rezar. Vamos conmigo. Padre Nuestro que estés en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Oh, su madre. Su pelo. Se le está moviendo el pelo, Tania. Esta niña, esta niña. O sea, no, no. Estoy mareada. Sí, yo sé que está mareada. Su cara se le dice. Siéntate, 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 siéntate. Siéntate, siéntate. Pero eso no puede ser, no la dejan rezar. Sí, yo soy un hombre. Muerte era. Y la voz de un misionero Y la voz de un misionero Pero observe con atención La mirada perdida y extraña de Tania Poco a poco regresó a la normalidad Después de este fuerte ritual con Tania Era momento de entrar con Octavio Y terminar con esto de una vez por todas Una vez que Miriam reconoció el lugar El equipo se prepara para ingresar al caer el sol Sombras inquietantes Objetos que se mueven Clientes aterrorizados Señoras y señores Es momento de ser testigos extranormales Del bar de las sombras Y es a través de la radiofrecuencia de uno de los micrófonos del lugar Que captamos psicofonías durante toda la investigación Lo vamos a dejar al centro Eso es muy importante Al centro de este lugar Creo que sería lo mejor Podría ser en esta mesa Mejor lo vamos a dejar en esa base ¿Te fijas cómo está tronando? ¿Y solo, eh? No, aquí Ah, su madre ¿Escuchaste? Sí Ahí está Oye ¿Sí escuchan? Sí Pero observe de nuevo el aterrador momento En el que el micrófono comienza a hacer interferencia Se puede observar frente a nosotros Una aterradora silueta Que parece tocar el espejo desde adentro Hay una diferencia muy grande Entre una plasmación En los espejos Sobre todo porque sabemos que son portales A algo que ves como si estuviera de verdad En otro plano dimensional Atrás de este espejo Había una mano Como queriendo salir Algo que de verdad Yo no había visto durante muchos años En ninguna investigación Nos comentaron aquí Que están ritualizados los espejos, Octavio Que les dijeron a ellos Que todos los espejos están ritualizados Si se fijan Tienen unas cosas extrañas Como plasmaciones Probablemente los espejos de repente Tenga plasmaciones Pero ve eso Ahí se ve una persona ¿Dónde la verdad? Hey, ¿estás aquí cerca de nosotros? ¿Estás aquí cerca de nosotros? Dame una señal ¿Estás aquí cerca de nosotros? Espérate Espérate Chava Cuidado atrás de ti También Cuidado César ¿Estás aquí cerca de nosotros? ¿Sabes que hoy te vas? En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo ¿Qué truena? No sé Oye ¿Escucha? Cuidado, oye, güey No avances Mira los espejos, Octavio Tengo en los oídos La sensación de De nuevo Estás cerca de nosotros Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona A quien nos ofende Como también nosotros Perdonamos ¿Te fijas cómo te dijiste La oración mal? Le pasó lo mismo a Tania Ajá Lo mismo le pasó a Tania No podemos iniciar Hasta que esto no esté bien A ver, aquí estás Parecería como si Lo que hubiera en este lugar No permitiera la oración De nuestros especialistas Con nosotros Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad De la tierra como en el cielo Danos hoy Señor Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Señor Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos Señor De todos los males Amén ¿Dónde viste parada A la persona Chava? Por ahí en esa parte Mira Aquí se ve algo Mira un chavo Se ve algo colgado Mira aquí Se ve algo colgado Aquí ya viste Oye es verdad Hay alguien colgado Aquí lo tiene La cámara de Chava Se ve perfectamente bien No manches ¿Ya lo viste? Eso 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 creaba lo Chava A ver Voy a ir para allá Me dices dónde Ajá No pero es dentro del espejo ¿Es este lado? Ahí Ay güey Ahí Ahí Ay cabrón Otra vez Se escucha algo En la bocina Se escucha Levanta tu mano Ahí está Cuidado Cuidado Atrás ¿Ya viste la cruz Que está ahí? Ay Aquí Hay una cruz Una cruz enorme Octavio Acá Acá se escuchan cosas Mira bien Hoy Hoy Aquí En esta área Hoy Esos son niños Dicen que aquí había niños también Una niña Pero era un demonio Es en la bocina Es el micrófono Oye Ahí está el micro Fue un rugido ¿Tú lo escuchaste Chava? Sí Estaban hablando Pero ahí está el micrófono Mira no hay nada Voy Voy Dame tu nombre El micrófono se está moviendo ¿Se escuchan el sonido De la bucina? Sí Mira Qué pesado Sí Ahí vamos a dejar el micrófono Se empezó a mover El micrófono solo Aquí mira Escucha Es aquí adentro Hoy No hay tres No hay tres No hay tres Hay lugares donde la energía es muy fuerte Pero en este caso Rebasaba los límites De todo el equipo que nos encontramos ahí No nada más De mi persona O de Joe Los camarógrafos César Chava Se sentían muy mal Hay lugares que absorben tu energía Hay espíritus Y hay entidades de bajo astral Y demonios Que hacen que se te vayan las fuerzas Vomites Y pasen cosas muy extrañas No voy a atravesar Mira Tengo que aquí la pared está helada No, está bien Cuidado Cuidado No, no, vamos Vamos, vamos, vamos Con puerta No hay nadie Es rata Oye Mira después Nos vemos el techo Gustavo Oye Escucha Me sacan Ay, ya cerraron la puerta Acaban de cerrar la puerta Espérense por favor No, no No se acerquen Atrás de nosotros Y adelante de nosotros Hay algo Ahí está la puerta Ahí está la puerta Ahí está la puerta Cuidado César No la abras No la abras No la abras De una patada ¿Qué cabrón está ahí? Está la otra ¿La te llamo? Espérate, esto ya es broma ¿No? Trata de abrirlo A su madre A su madre A su madre A su madre Y algo del otro lado Pero ya cerraron Cabrón Aguas Ah, cabrón Suéltalo 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 A ver Pero me está jugando Con nuestra gente No mames, güey Está calentísimo Está hirviendo Hasta para atrás Yo para que lo que vaya Mira Tócalo Está hirviendo Está caliente Aquí estoy Ah, su madre ¿Qué fue eso? En este punto de la investigación Fue que decidimos usar la radiofrecuencia frente a los espejos supuestamente ritualizados ¿Ya viste enfrente? Los espejos Todo esto, Octavio También tiene plasmaciones, mira Esta es una casa Era una casa muy vieja Todo está plasmado Todo esto Si la gente supiera Que tiene más de 50 años Mucho más De existir en este lugar Ver los espejos llenos de plasmación ¿Puedes apagar tu luz, por favor? Mira ¿Quieres que acerque la radio, Octavio? Por favor Al espejo Si ven algo atrás del espejo Chava, tú que traes la nation Nos dices, por favor Porque igual se ven cosas ahorita que empecemos a contactar ¿De qué se está moviendo aquí? A su madre ¿Qué es eso? Voy Es en los baños Mira Aquí dice que la gente no puede entrar ¿Ya viste esto que parece un cráneo? Es que todo está plasmado Todo lo que está aquí Mira Yo Dice Miriam que aquí siente que mataron a alguien A una mujer Oye Escucha Mira, justo dije eso, Octavio Y empezó A agarrar el radio Si quieren comunicar, Octavio Hay algo aquí adentro, ¿eh? Lo captó aquí Pero ponga mucha atención a lo que sucede frente a nosotros La cámara de visión nocturna Capta lo que parecería ser una descarga eléctrica Que podría estar indicando la fuerte actividad extranormal del lugar Y bueno, ¿qué les digo? No nada más los fantasmas o las entidades o los demonios Se van a manifestar como seres con cuernos O espíritus que no tienen pies Entonces, este tipo de energías quizá Sea todavía mucho más fuerte Y mucho más complicada de detener Que cualquier demonio Contactar aquí Estamos enfrente del espejo Estamos en un punto Donde creo Y donde algo me dice que tenemos que estar yo Para poder captar Lo que está aquí Parece que hay alguien ahí en el espejo ¿Pueden bajar su boca, por favor? Lo más que se pueda Vamos a quedarnos a oscuras Mira, ahí en el espejo, güey ¿Chavo, ya lo viste? A ver, a ver, a ver Chavo, ya lo vi ¿Voy a llegar, güey? ¡Ay, cabrón! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué? Octavio ¿Se está levantando? No, man, es en el espejo Por favor, no se separen ahorita ¡Ah, su madre, güey! No, man, se movió ¡Cado sea tu nombre! No corra nadie Aquí estamos ¡Ay! Corrieron, güey, aquí ¿Lo viste? Sí, lo viste Se paró A pesar de que la cámara de visión nocturna Comenzó a fallar en estos momentos Pudo captar escalofriantes entidades Que rondaban muy cerca del equipo Hay una pesadez aquí en el lugar Terrible, 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 terrible ¿Escuchad? ¡Ah, su madre! ¿Quiere que nos vayamos, Octavio, güey? ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah! 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 No, 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 no. Es una mujer. Es arriba, es en el segundo piso. Oye, 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 los espejos están tronando. Todo está tronando. Ay, cabrón. Vamos a la puerta de arriba. Vamos. Vamos. Mira, en esa silla estaba Tania. ¿Ya la viste, chaval? Sí. Ahí estaba Tania citada. Parece como que se posesionó unos segundos en este lugar. Ahí. Qué grueso. Mira, Octavio. Vámonos. Aquí. Aquí la trajo Miriam. Miriam puso a Francisca aquí, sentó a Tania, la paró a rezar y también se le olvidó el rezo, la oración. Así como a ti, ahorita se le olvidó a ella, así que no podía rezar. Y ella tenía la tentación de ir para allá arriba. Dice que algo le estaba llamando acá arriba. Mira. Vaya a querer Tania en esa parte. Un lugar que está destruido. Un lugar donde está ritualizado, eso sí te digo. Y se hicieron pactos en este lugar para tener riqueza y poder. Un lugar donde se jugó la huija y se abrieron portales. Un lugar de perversión. De perversión. Aquí arriba. Muy fuerte. Ah, su madre. Ay, Octavio. No, no hagan caso a lo que escuchen. Tenemos que continuar y terminar el ritual, ¿eh? Mira. Esa puerta se puede abrir. Voy a abrir. Voy a abrir. Ah, su madre, güey. Se está moviendo. Ah, cabrón, ven, 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 ven. Una cámara que vaya, por favor. Ah, ven, chava, güey. Ahí hay algo ahí adentro, güey. Pero tiene candado esta madre. ¿Tiene candado? Sí, pero hay algo adentro, güey. Lo vi que se movió ahí adentro. Ok, dame una patada yo a la puerta, por favor. Mira. Chava, hay algo adentro, güey. Te juro que vi que algo pasó de un lado a otro. Sí, claro. Pero está cerrada con candado esto. Hay un demonio ahí adentro. Oye. Aquí se está moviendo. Están tronando los vidrios, ¿eh? ¡Tu madre, güey! Mira. Ah, se mueve la silla, güey. La silla no estaba ahí, ¿eh? La movieron. Ahí estaba también. Ah, se siente bien frío aquí. Está helado. No, 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 no te acerques. Esa es la mano que escuchamos. Está tronando los vidrios de este lado. Súbete para acá, yo no puedo estar ahí abajo. ¿Se apagó la cámara? Estoy por aquí. Ok. No se separen, por favor. Vamos a juntarnos ahorita. César, todos aquí, todos juntos, por favor. Por la espalda no las den. Alguien. Pensa mancha libre. No solo, no solo se sabe. ¿Esto te lleva a la cámara? Pues nos están mandando que recuperen. Por favor, grábenle esto, ¿eh? Esto está pasando porque hay una afectación en los campos electromagnéticos de este espacio y de este lugar. Aquí quedamos, aquí. Gracias. ¿Ya regresaste? Yo, de verdad, esto está muy pesado y está afectando al negocio que está en la parte de abajo. Aquí hay demonios. Te repito, aquí hay brujería. Escucha. Se mueve aquí. Aquí está. ¿Escuchaste? Sí. Las entidades revolotean por este lugar. Es con un ritual poco usual con el que Octavio sellará el trabajo. Era momento de comenzar con el ritual. Con la bendición de Dios. Ok, acércate, por favor, y limpia tu cuerpo y avienta todo al alcohol. Todo, 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 todo. El nombre de mi Señor Jesucristo y por obra y gracia del Espíritu Santo. Todo lo que no provenga de la luz, en este momento se retira. Ahí está. Lo vamos a captar ahorita. Mira bien, está enojado acá. ¿Cómo está bien? Sí, este para acá, Tania. Más para allá. El nombre del Padre. El nombre del Hijo. El nombre de Dios, Espíritu Santo. El nombre del Padre. El nombre del Hijo. El nombre de Dios, Espíritu Santo. El nombre del Padre. El nombre del Hijo. El nombre de Dios, Espíritu Santo. El nombre del Padre. El nombre del Hijo. El nombre de Dios, Espíritu Santo. El nombre del Padre. El nombre del Hijo. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria al Dios, Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, amén. En el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. En el nombre del Hijo. Espíritu Santo. Va de nuevo, yo voy, ahí viene. Pero cuando todo parecía estar más tranquilo, sucedió algo que no tiene explicación. Voy a hacer otra cruz. Vamos a terminarlo. Sí, gracias. Y déjate un poquito. Estaba apagado, ¿viste? Estaba apagado. Velo. ¿No te quemaste? No. Hombre del Hijo. No, está cabrón, Octavio. Hombre del Hijo. Espíritu Santo. Amén. ¿Se escucharon? ¿Se escucharon? ¿Qué escucharon? Sí, se escuchó a tronar. Ahí está, está tronando. Con esto se va. Ahí está. Eso era lo que quería. Eso era lo que quería. Cruzacra, sedmigelox, cruxnumbracos, sedmigetox. Manereto, satana. Nunca en suave, migipana. Es un malacuario. Y se venen a vivas. Terminamos yo. Esto quiere decir que este tipo de energías, de demonios y entidades se quedan ahí. Miriam, tiempo antes de que nosotros subiéramos, hizo un contacto ahí. Y lo que estaba ahí se molestó, agrediendo a una de las personas que buscó la ayuda con Extranormal con nosotros. De verdad, impresionante la cantidad de energía, de demonios y de portales abiertos en este espacio. Extranormal. Sellado está. Una noche más donde usted ha sido testigo extranormal. Soy Samantha Arteaga y le invito a que descanse, duerma tranquilo. Si es que puede.